Música Los planes de intervención continúan para que los jóvenes en las comunas 713 y el corregimiento de Alta Vista no terminen en bandas delincuenciales. Lo que hemos adelantado es precisamente que la fiscalía empiece a fortalecer la investigación para que judicialice precisamente y se aumente judicializar. Según el subsecretario de Derechos Humanos, el año pasado se conocieron 11 casos denunciados de jóvenes que fueron reclutados y obligados a mantenerse en estructuras criminales. Precisamente cuando vemos que estos grupos, esas estructuras vienen utilizando y vinculando niños y jóvenes al conflicto armado. El subsecretario de Derechos Humanos tiene un grupo de acción para atender los casos de jóvenes que han sido vinculados al conflicto e invita a denunciar cualquier conducta de reclutamiento en la línea 123. Derechos Humanos